y la 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 y y la última oportunidad de esta temporada porque el que avisa nos trae dos este va a ser el último pueblo de la temporada y va a ser raro grande os traemos una costa hoy lo que os traemos hoy os traigo una costa que me voy del tema antes que nada que tiene que aceptar no he dicho nada pero como llega a ser que me voy a ir del tema porque se comprende que yo tengo una paladrería por eso cojo y me callo y digo que tienen que aceptar este esta semana y tú haces una adelantación y ya después a mí se me ocurre lo que yo tengo que decir pues nada esta semana y todas tenéis que darle a me gusta lo más bien like lo menos bien like lo más bonito tenéis que suscribiros al canal que sigue siendo colorado y que estamos en todas las redes sociales que estamos en Facebook en Instagram en Youtube en TikTok y en Twitter la cuestión es que ¿dónde vamos? bueno vamos a un pueblo pero un pueblo con cosas y qué cosas son para ahora lo veréis porque no sé yo lo he investigado bien entonces hemos decidido coger carretera y camino y a donde lleguemos ya veremos si está bien lo hacemos y si no pues ya buscaremos otra solución la cuestión es que el tiempo no es agosto es mayo finales de mayo aunque esto no sé cuando lo vayas a ver estamos en junio ya estamos en junio ya hemos pasado mayo como pasan tiempo añadió que son las cosas que hace nada estaba yo me acuerdo cuando era bondarino en esta época estaba yo de fiesta en fiesta y ahora ya pasan los años claro se comprende que la gente crece no ha vuelto ahí del tema pero bueno ya está ya no me he enrollado que con esto y con ilusión dará la intro corazón ¡Gracias! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal bienvenidos a Chin Camiseta al último vídeo de la temporada porque ya va haciendo buen tiempo pero nos hemos metido en una cosa de las que yo hago y ya mismo vienen los Super Edition claro los Super Edition ya acabamos con nuestro pueblo y en los pueblos que ya hace mucha calor entonces vamos buscando lo que tenemos ahí enfrente que es un pantano una playa un fresquito un agua y entonces ¿dónde estamos hoy? hoy estamos en el embalse de Cubillas que está en Granada y nos hemos venido aquí a comer vamos a intentar a ver si nos podemos bañar porque ya hace calor es una maravilla estamos en el embalse de Cubillas y nos vemos en el embalse y nos vemos en el embalse y nos vemos en el embalse pues nada ya vamos a eso que es supervivientes ah que estamos supervivientes parece parece que como decía que ya hemos almorzado ya habéis visto nuestro picoteo que nos hemos hecho y hemos estado descansando relajadito un poquito en la silla no nos vamos a quedar bañando hoy porque la verdad que todavía todo hace tanta calor ahora mismo acaba de salir el sol y si pica el sol pero sí pero ya es la hora del café así que ya adelanto yo que va un sume de bichos y nos venimos una baña delante de aquí a revolotear venimos con más gente ya echamos el dígita aquí y hacemos un día de pantanete claro porque ahora enseñaremos arriba está el área recreativa que hay mesitas para comer el pantano está super bien la verdad el sitio y ahora pues vamos a coger el coche y nos vamos a ir a un pueblo cercano que pertenece al envase de Cubillas y ahora cuando estemos allí pues ya os decimos dónde estamos pues nada ya no hemos bajado del coche ya estamos en el pueblo no sé si conseguiremos verlo pero es que no sé si escuchan ni nada de tormentas que hay la estábamos escuchando en el pantano pero tormentas sin parar nos va a caer una trampa de agua y como podemos venir aquí porque serán todos a estar tíos y potes pues bienvenidos a Jalbolote y como hemos dicho está bien un poco burga pero es que pero estaba el otro estaba la otra rima también bueno no pasa nada bueno nada lo dicho que vamos a enfocar la nube porque no para de tronar por ahora no ha empezado a llover y vamos buscando un bar para tomar café es un día surrealista vamos al pantano nos vemos al pantano vamos al bolote nos vemos al bolote hemos visto un lagarto pancho y ahora vamos buscando la iglesia como hemos visto el torredón a ver si ahí hay algún bar en la plaza de la iglesia el torredón de camino no me voy a enseñarlo le pones tú unas imágenes menos técnicas de aquí sí porque aquí en el bolote hay un torreón en el toro alto de la montaña pero ahí lógicamente no llegamos a subir así que nada vamos a enseñar un poquito el pueblo de Albolote ya hemos llegado a la plaza principal del pueblo yo no sé si escuchas terrores nocturnos por los cielos y el único bar que está abierto tiene la terraza medio recogida y está instalando las puertas esas que se ponen cuando hay inundaciones profundas que todo el mundo se resguarda pues está instalándola yo no sé si somos muy arriesgados que no hay en la calle no son los que nos gusta arriesgarnos cuando vamos de pueblo y habéis visto el único hombre del pueblo que está sentado está ahí sentado es Francisco Júrigan no sé cómo era Francisco Lucilo Carvajal Lucilo Carvajal usted es un primo hermano de la actriz Carvajal la actriz de farmacia de guardia farmacia de guardia no de dónde es salían compañeros en la que se vecina Gregoria ah la Gregoria es verdad buena cuestión Francisco Lucilo Carvajal en la plaza esta con este hombre este hombre que era Francisco Lucilo Carvajal pero este hombre creo que era era un hombre que estaba ahí era un presidente de empresas Carvajal un hombre del pueblo que saquea el otro tiempo en unas lluvias torrenciales está empezando este bien eso es señal de que va a empezar a llover y en esta misma plaza está el ayuntamiento y la iglesia de la encarnación que es la que está ahí atrás entonces no creo que podamos ver mucho no sé si irnos en barquita o irnos en el coche pero vamos a acercar a grabarnos a Francisco Lucilo vamos a grabar el ayuntamiento de la plaza y nos iremos a tomar café vamos a buscar algún bar a ver o dentro de este bar a ver si podemos tomar café es que el final es que el final de temporada es que vamos a terminar por todo lo grande es que es una preciosidad vamos a irnos en barquita vamos a irnos en barquita estar conmigo es que es una preciosidad es que la gente es que la gente es que la gente ¡Suscríbete! 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 Bueno y después de habernos tomado café y ya en el quinto coño literalmente ya casi casi llegando a Granada porque una milla más llegamos a Granada. Y después de la tormenta siempre llega la calma, ya se ha llegado la tormenta. Estamos en el Parque Europa, que el Parque Europa es un parque que hay aquí ya casi pegado al otro pueblo. Que vamos a enseñar ahora. Que hay muchas banderas que me imagino yo que por eso se llama el Parque Europa. Y aquí hay una escultura de una mujer que se inauguró en los años antiguos, no lo acuerdas. ¿Lo digo yo? ¿Qué año es? El 8 de marzo de 2010. Por el Día de la Mujer. Y es una mujer, una señora que pusieron aquí en honor a ella. Y la hizo este Augusto Valguero. Augusto Fernández. Este, Díaz, el cordobés. Que la cuestión que es una escultura, la han puesto en el quinto pino. Que por aquí va hasta el metro. Que el metro une este pueblo con toda la parte de Granada y todas esas cosas. Ahora lo enseñaremos. Así que nada. Esta es la mujer. Y este es el pueblo. Vamos a seguir. Ahora tenemos que andar otros 28 minutos hasta llegar al pueblo. Porque estamos las afuera. Pero afuera, en frente del polígono literal. El polígono no está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ozuna, donde se encuentra la escultura, el monumento al segador, que es homenaje a todos los segadores de Albolote y de toda Andalucía, ¿verdad? Claro, lo que viene siendo es un homenaje a las de estas de peluquería, porque ¿qué es lo que es un segador? Un segador es una cosa que tú utilizas para peinarte y secarte el pelo, ¿no? ¿O no es así? Claro, claro. Fuera broma, aparte, yo y mi ginepolle este... De hecho, ese hombre tiene un segador. Tiene un segador. Un segador es una costa de segas. La gente que hacía los cultivos, antiguamente que no daban comida. El trigo. Cuando llovía, se mojaba y ese hombre venía y lo secaba para recolectarlo. Pues mira, ahí está, el segador, el secado, el segador arranca para comer. Bueno, pues vamos a seguir adelante a buscar otro punto de interés aquí en Albolote, que yo me creía que era ajolote, que es un pescadito que parece un pokémon. Ponle ahí la imagen. ¿Es que es un pescado? Yo creo que es un pokémon directamente. No, es un ajolote, un pescado que hay en las peceras que tiene la gente, que por lo visto es muy delicado y de ahí dibujaron un pokémon. ¿Tú no has visto los pokémon ni los Digimon ni nada? Por Dios, es nada más que veía los caballeros del Zodíaco. Y yo el Sailor Moon. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya nos encontramos en el Parque Guaynabo, es donde habéis visto la réplica en miniatura del pueblo, que eso es para la educación vial de los niños, está al lado de un colegio, y donde han hecho una réplica súper graciosa del pueblo y eso está también aquí dentro del Parque Guaynabo. Y ahora vamos a ver una escultura que también he leído que está también en esta plaza y está en la Casa de la Cultura, así que vamos a seguir viendo cositas aquí en Albolote. Bueno, ahora ya nos encontramos aquí en el Paseo de Colón, donde hay otro parque y está el Monumento a la Paz Mundial, que es ese monolito de cuatro caras que tenemos ahí detrás, al que le falta la bola de acuerdo. Y que está construido en homenaje a toda la persona, a todos los alboloteños que estuvieron en los campos de concentración nazis, para eso está hecho este monumento. Así que que sepáis que este es el parquecito, voy a entrar a grabar un poco el monolito por dentro, a ver las inscripciones que tiene en cada cara y ya está y ahora vamos más para arriba o ya vamos para abajo. Queda otro por ahí. Es que estamos subiendo la única cuesta que tiene Albolote, esto pinta bien. ¡Suscríbete al canal! Y aquí también en lo más alto de Albolote tenemos la escultura esta que es de todos los mundos posibles porque la adquirió la inmobiliaria que construyó la urbanización esta que fue la inmobiliaria Osuna adquirió esta escultura que quiere representar pues las barreras que hay culturales sociales entre todos los mundos y cómo se pueden romper y entonces pues esta escultura que parece que está oxidada está rota está reventa a la pobre quiere representar esos reones de auxilio bueno la cuestión de todos los tiempos y todos los tiempos lo que vamos a tardar en llegar al siguiente punto que está en el quinto pino que nos va a venir a todos los altos pueblos y ahora que tira para abajo y ahora que tira para abajo pues nada un poquito más arriba de la plaza de la iglesia encontramos esta placita donde está la estatua del chache o Antonio Alarcón que es un personaje mítico de aquí de Albolote y con muchas curiosidades verdad era el de los juegos artificiales a lo largo de esto y el cohetero el cohetero el cohetero y él tenía una enfermedad pobre y que le impidió a desarrollarse era un bajito pequeñito que no crecía y entonces siempre iba con su burra paula y han hecho un homenaje y se murió en el setenta o en el setenta y tanto no me acuerdo porque se cayó de la burra perdón se cayó de la burra y se mató el pobre y es por una persona muy querida aquí en el pueblo y tienen una estatua en su nombre nos resulta curioso que el chache con su burra paula pues aquí está y vamos a acabar nuestro vídeo si vamos a terminar ya porque no puedo más si vamos a acabar el vídeo de aquí hoy porque ya no vamos a ver la tumba del chache que tumba vamos al cementerio pero que el cementerio no vamos al cementerio no lo sé que nos vamos para el coche ya no vamos al coche pues al coche todos despedimos nos despedimos a mí me está liando vamos a grabar un poquito de cementerio bueno vamos a grabar y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que os haya gustado y hasta aquí la temporada número 8 de puebleando ya se nos acaba como se acaba la temporada en un cementerio la cuestión es que se acaba la temporada pero no se acaban los vídeos que están los flores que siguen por ahí grabándose cuando al muchacho está dentro porque ya hace mucha calor de los pueblos entonces ya vamos a cambiar los pueblos por las playitas que la cuestión es que esperamos que os haya gustado que sigáis viéndolo y darle al suscribirse al botón que es rojo que es colorado y que estamos en todas las redes sociales que estamos en instagram en facebook en youtube en tiktok y en twitter que muchas gracias a todos los que habéis venido con nosotros que nos hemos pasado muy bien con todos y que repitáis el año que viene y más gente que queremos más gente en los pueblos así que nada bueno el año que viene no bueno cuando vuelva estoy un estor de menta colorín colorado esta temporada se ha acabado y Gracias. 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 Gracias.